Buenas tardes jóvenes comenzamos con la cuarta parte de la campaña Starcraft vamos a sacar toda la campaña que es la caída del imperio el sería en este caso la caída del emperador donde revelaremos la verdad que pasó en el en el pasado y quien tenía razón y quien decía la mentira vamos a ir al planeta Valhalla a robar el Odín ya ojo que la función secundaria es robar es obtener muestras ser de nuevo ojo con eso nuestro equipo está en posición estamos listos para robarnos el Odín está absolutamente seguro de hacer esto señor si nadie mejor que Tychus para este tipo de trabajo a veces se emociona un poquito el combate tendremos que asegurarnos de poder seguir a la par de él cuando empiece la batalla si logra secuestrar al Odín será vital que eliminemos todas las bases del dominio en el área con suerte podremos bloquear todas las transmisiones hasta que pueda hacerlo no podemos arriesgarnos a que se enteren de esto en Corhal que sabemos de este Odín es un caminante de asedio super pesado en estado experimental diseñado para el combate prolongado en el frente de batalla muy poderoso excelente o sea que ni Tychus puede romperlo aquí van vamos vamos ya jóvenes la misión se llama máquina de destrucción y comenzaríamos ahora por supuesto me vas a dar orden se acabaron las misiones de encubierto señoritas denle fuerte y rápido por supuesto ¿por qué no? claro me morí a décadas te estaba esperando aquí está la primera muestra al comienzo de la instalación señor al parecer se encontró algo interesante el Devolador así se llama la muestra al laboratorio sería genial oh no podrán alejarme de ese monstruo perdimos una unidad a la orden armado y listo a un lado con permiso ahí como está carajo no me aguanto las ganas de meterme en esa cosa y hacer pedazos este lugar mantén tu posición Teikus tenemos que mandarte una fuerza de apoyo para que te cubra eso es lo que estaba esperando mierda Teikus retírate me oyes dejó la banda del transmisor a la misión no recibe nada de lo que le decimos las defensas de las bases del dominio se están conectando fantástico prepara nuestra base inmediatamente nosotros tendremos que seguirlo con la esperanza de que no se descontrole a quien quiero engañar ya jóvenes la misión es la siguiente tenemos que dedicarnos 100% en apoyar al Odín mientras destruye las bases él se va a dedicar a lo que es minerales insuficientes el de Odín se va a dedicar netamente a lo que es ataque destrucción mejor tenemos que estar atentos a la esponja aquí tenemos que esperar mientras vienen los refuerzos señores estoy detectando cruceros de batalla del dominio en curso de intercepción con el Odín hey campeón te mando a estos casas los ánimas son buenos para derivar cruceros de batalla puedes fabricar más en el puerto estirar con todo el rigor vieron y ya ese se lo vi malas noticias sí y cuál es el plan ahora comandante destrozar las bases ¿no? ¿quién es? ¿sócio? alguien me oye se está dando cuenta recién que perdió la banda de conexión va pues si no me dicen que no puedo divertirme entonces voy a tener que divertirme aquí voy comprimido si seguro intenta saturar rápido esta base para obtener los recursos ya porque lo de un va a avanzar ¿ves? vaya avanzando nosotros nos metemos en esta batalla mierda tengo que llevar un BC ahora me acordé nuestros aliados están siendo atacados ya también hay que dejar que nos dinas a la pega solamente tienes que ir de acá apoyando entonces cualquier cosa venga en toda parte ¿ves que va al odio? ¿claramente? ¿lo por hecho? por supuesto ahora me defetivo está bien me moría de ganas ¿ves? entonces dije no te metas déjalo solo ¿no? nosotros aquí estamos nosotros Nuestros aliados están siendo atacados. ¡Ese es listo! ¡Adelante! Recuerda saturar esta base rápido. ¡A moverse! ¡Ah! ¡Me asustaste! ¡Entendí! ¡Ese es listo! Nuestros aliados están siendo atacados. El Odin está vivo, así que es de eso que está morrendo. Voy a sacar unas dos médicas. Para tener de respaldo. Y eso. Intenta convocar solo mercenario. Y vikingos. Para que sirven mejores unidades. Por su tecnología y todo eso. Y sus tropas. No puedo. Para que sirve y se descarga. Y ya está. Y ya está. No puedo. 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 Me he reparado, Jimmy. Y te ganaré la nieve entera yo solito. ¿Siempre habla tanto, señor? Ajá, cuando se mete en una pelea no lo calla nadie. Bueno, ahora que eso ya está terminado, me voy a descansar un poco. Qué bueno que me traje un poco de líquido para refrescarme. La base está siendo atacada. Siempre te van a atacar en la base. ¿Ves? ¡Ese es listo! Justo lo que necesitaba. Nada mejor que tomarte una fresca sobre los cadáveres chamuscados de tus enemigos. ¡Ese es listo! ¡Ah, sí! ¿Está listo todo? ¡No puedo esperar más! ¡Aquí va! Gas Vespeno insuficiente. ¡Ese es listo! ¡Armado y listo! Lo guiamos, ¿viste? Ya, la mejor estrope que no lleven nada que no corresponda. Estamos mejorando las herramientas de ataque y todo esto. ¡Estamos mejorando las herramientas de ataque y todo esto! ¡Nuestros aliados están siendo atacados! ¡Nuestros aliados están siendo atacados! Ya, aquí comenzamos a meterme un poquito más. Por supuesto, está bien, lo tengo. A ver, botoncito rojo, ¿para qué sirves? ¡Bum! ¡Bervitos! ¡Bum! ¡Mierda! ¡A eso le llamo caliente! ¡Sí, señor! Mejora finalizada. Segunda muestra, por si acaso. Está aquí la segunda base que destruye el Odín. No tengo ni idea de qué es eso. ¿Podría traerme una muestra al laboratorio? Tal vez nos sirva para algo. Seguro que les vendrá bien un rato para ponerse al día. Sacaremos el despeno. El viejo y querido Taikus te esperará aquí tranquilo. ¡Adelante! Tú despiértame cuando estés listo. Supongo que un misilito nuclear basará. ¡Comprendido! ¡Vamos a colocar un nuclear! ¡Madas justicias! ¡En la retaguardia! Vamos a colocar un nuclear. Ya que es que no tienen nada de acertar. Los B.C.E. están siendo atacados. ¿Quién quiere probar? ¡Abelante! Será mejor que envíen bolsas para cadáveres. ¡Malas noticias! No estoy delante de tiempo. ¡A un lado! ¡Coguerrilla! Mejor aquí valga la pena. Te estaba esperando. ¡Entendido! ¡En la retaguardia! ¡Vamos, Jimmy! ¡Todavía quedan cráneos enteros! ¡Patato! ¡Ya! ¡Armado y listo! Nuestros aliados están siendo atacados. ¡Buelo! ¡Con todo el rigor! Mejora alzada. Aquí vamos a estar aquí. Vamos a traer más armas. Nuestros aliados están siendo atacados. ¡Un trabajo grande, verdad! Minerales insuficientes. Minerales insuficientes. ¿Sí? ¿Me vas a dar órdenes? ¡Sí, mi capital! Veo a tus hombrecitos correteando allá abajo, Jimmy. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Parecen hormigas! ¡Es que están siendo atacados! ¡Esto les dolerá mucho más a ustedes que a mí! Aquí contribuimos a avanzar alquilo. ¡Ya mismo! Por los recursos. Recuerda que los recursos se dan... ...muy rápido. ¡Celula en lágrima espera órdenes! ¿Quién quiere probar? ¡Dese listo! Nuestros aliados están siendo atacados. ¡Quieren una probadita! ¡Justo ahí! ¡Otro descogido! ¡Dese listo! ¡Corre! Nuestros aliados están siendo atacados. ¡Oh, me tengo rodeado y listo! ¡Aquí hay que buscar una nave llamada Loki! ¡Nuestros aliados están siendo atacados! ¡Hora de mascar el chicle! ¡Patear culos! ¡No hay vidas! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hora de mascar el chicle! ¡No hay vidas! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Belbitos! ¡Con todo el rigor! ¡Oh, oh, 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 sea útil después de todo. Malas noticias. Creo que me voy a tomar otro descansito. Tú prepárame esos refuerzos, Jimmy. Estaba esperando. ¡Andando! ¡Ah! ¡Me asustaste! ¡Armado y listo! ¿Quién quiere probar? Mejor aquí bajar. ¡Esta activa es bueno o menos! Ya aquí estamos listos. Vamos a empezar a sacar los despenos. Bueno, aquí estamos. La base está siendo atacada. A la defensa doble así tiene el problema. Es que estos muchachos del dominio darán pelea esta vez. Apenas vencieron su dar. ¡Fermado y listo! ¡Ajalete! ¡A un lado! ¡Con permiso! Ya. Mejor aquí valga la pena. ¡Claro! ¡Ah! ¡Me asustaste! ¡Adelante! Campo de minerales agotado. ¡Viste que vienen por tierra y aire. ¡Andando! ¡Vamos muy bien! Malas noticias. ¡Tú decides! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Tú mandas! ¡Ahora estamos avanzando a lo grande! ¡Te estaba esperando! ¡Trabajo grande, verdad! ¡Ya mismo! ¡Me vas a dar órdenes! ¡Nuestros aliados están siendo atacados! ¡Quieres bloque conmigo, hijo! ¡Te recibo! ¡Ahora! ¡Esto les dolerá mucho más a ustedes que a mí! Para eso en Tailandia necesito irse. ¡No se va a ir por acá! Nuestros aliados están siendo atacados. El campo de minerales agotado. ¡No estuviste el loco! ¡Pero el mundo es el máximo! ¡Mejor que valga la pena! ¡Mejora finalizada! ¿Y ese va a ir por acá? ¡Mejora finalizada! ¡Mejora finalizada! Transmita a las coordenadas. ¡Coordenadas a la 여러 division! Comprendido. 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 Con eso estaríamos listos. Muy bien. Estamos listos. Lo montamos a recolectar acá. Dejad el mínimo acá. Y dejad ahí. Aquí lo volvimos a llamar. Con todo el vigor Me moría de ganas Me moría valga la pena Aquí se va a complicar Detecto cruceros de batalla en la siguiente base Y el Odin no tiene un buen ataque antiaéreo Me muero de ganas de probar eso Científicamente, claro No me lo voy a comer Creo que tenemos suficientes ánimas para hacerles frente Pero vamos a construir un par más por las dudas Muy divertido No te preocupes mi amigo Te daré algo de tiempo para ponerte al corriente ¿Qué te parece? Los cerebritos del dominio pensaron en todo Disculpenme un momento Minerales insuficientes Minerales insuficientes La base está siendo atacada Me asustaste Con todo el vigor A su disposición Mejora finalizada El ánimo Por supuesto Dígame señor Ya está Espero no haber tapado el caño con ese tronco ¿Listo? ¿Qué es eso que vota ahí? Mejora finalizada 3 3 2 Voy a sacar más espectro Camero Espero que recibas eso Jimmy Porque me estoy acercando a la ultima base Transmitadas coordenadas Promoción Promoción Vamos ya Dejo una nuclear Percibo su miedo Ilumíname Solo apártate de mi camino Ha llegado el momento Ya estoy ahí El ánimo El espectador Comerción Comerción De ataque Propulsión Coordenadas recibidas Vectores Comprendido Comerción Floar el espectador Formación de ataque Comprendido Propulsión Comerción Hora de mascar chicle Patear culos Centro Comprendido Hey ¿Eso? ¿Cómo puede ser que recién vea este botoncito con una calavera? Placamiento nuclear detectado Información de ataque Sí ¿Qué se les viene la noche? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Y hacer nuestra transmisión Hey ¿Me escuchas capitán? Ahora sabes que puedes contar con la cuota de violencia del viejo Tychus Es para lo único que se puede contar contigo Tychus Ganamos Ganamos Eliminé 101 unidades Unidades propias 105 Unidades perdidas 16 Enemigos eliminados por Odín 274 Vida del Odín reparado 3950 Tejido del devorador encontrado los tres Investigación cerca Aquí ya son tres Vamos bien Aquí vamos a la mejor parte Pues luchaste muy bien Tychus Todo ese tiempo en el congelador no te sacó nada de filo Es que el miedo y la violencia siempre sacan lo mejor de mi Jajaja Tengo que admitirlo Siempre hicimos un buen equipo Si Jajaja Bueno hasta que terminé preso y tu terminaste del lado de la ley Correcto Ya Ya Dos nuevas investigaciones en el laboratorio No piensas por qué será que Menges no manda a sus fantasmas a que te maten Ha sido una piedra en su zapato por mucho tiempo Asesinarme me terminaría convirtiendo en un mártir Jajaja Con que no puede deshacerse de mi Primero tiene que matar mi reputación Muy bien Piensas con claridad a pesar de tu odio hacia el Claro que la paciencia de Menges también tiene sus límites Ande con cuidado señor Raynor Alguien de su nave trabaja para Menges Puedo sentirlo ¿Y qué puntuación le das al Odin como máquina de guerra? Hermano Es simplemente la creación más grande de toda la historia de la humanidad Andar por ahí repartiendo el justo castigo Casi me llenó los ojos de lágrimas Tu avísame cuando pueda sacarlo a dar otra vuelta Muy pronto tendrás la oportunidad amigo Tú tranquilo Soy Kate Lowell informando desde la oficina central de la UNR en Corkal Pasemos a... Kate, me siento orgulloso de estar hablando con el general Horacio Campoguerra General, tengo entendido que las fuerzas del dominio estarán presentando su última arma La máquina de guerra Odín ¿Es así? Correcto Tony Exhibiremos el Odín en las mismas calles de Corkal con una cobertura completa de su buen canal General, le habla Kate Lowell Me han llegado rumores de que hubo algunos problemas logísticos en el debut del Odín Kate, es cierto Kate, se retrasó el transporte del Odín y perdimos brevemente la comunicación con el centro de producción Pero llegó a salvo, así que ya podemos pasar a presentarlo Lo oyeron aquí primero El dominio presentará nuevas armas de destrucción en las calles de Corkal ¿Alguien le puede decir a Kate que no interrumpa mis entrevistas? ¡No puedo trabajar con estas distracciones! Tu amigo Horner lo va a hacer nomás Te digo Me ha sorprendido No tenemos más mercenarios, si no nos avisaría el Kiro ya Vamos a esta parte de acá ¿Y Swann? ¿Crees que podremos construir algo como ese Odín? ¿Estás loco? No tenemos las instalaciones para producir en masa equipamiento de esa escala, ni hablar ¿Y yo que pensaba que podías construir lo que fuera, Swann? ¡Qué lindo! Bueno, al cuerno la escala Ya le encontraré la vuelta, no te preocupes Y voy a hacer una máquina mucho más práctica que esa fanfaronada, ¡ya verás! No le gustó que le sacaran el Odín El Odín todavía no sale porque tiene que ser el torre el que viene ahora Las ánimas Empezamos la investigación de las naves Son 10 naves que van a haber aquí 10, no 1, 10 Ya Estamos listos aquí No hay nada más, no Laboratorio, vamos al laboratorio El dominio está desarrollando una tecnología armamentística bastante avanzada Pero su ciencia biológica sigue siendo terrible Así es, el dominio no investiga ni se pone a invertir en algo mejor Ya Al recolectar las muestras CER Obtuvimos dos muestras adicionales Para darle una nueva evolución a las tropas o sacar una unidad mejor Yo te lo digo sinceramente, desde mi parecer Yo prefiero sacar una nave que algo más de tierra Ya Ya Ahora vamos a ver por qué La unidad de tierra se llama Depredador Especialista anti-infantería Emite un potente ataque de descarga de área Se entrena en fábrica El depredador está equipado con un campo de descarga eléctrica Este campo es activa cada vez que el depredador ataca a un enemigo en combate E inflictre una gran cantidad de daño a toda la unidad de enemigos cercanas Esto lo convierte en un oponente devastadoramente eficaz contra grupos grandes de enemigos Perfecto Pero es solamente tierra Ni si que algo de tierra hay No... Nada de eso En el caso Ahora, acá Lo que yo quiero investigar Hércules Nada de transporte masivo Despliegue las tropas Cargadas casi instantáneamente Las tropas cargadas sobreviven Si destruyen al Hércules Se construyen en el puerto estelar O sea, todas las tropas que yo lleve Y diga este llevar Van a sobrevivir Si destruyen al Hércules O sea Ya de por sí Estoy ganando Es muy modificado la nave de carga de clase Hércules Para usarla en el campo de batalla Este transporte es gigante Puede cargar ejércitos entero Y descargarlo a velocidad récord El Hércules también expulsa cápsulas de supervivientes Y es derribable Los ocupantes expulsados Recibirán daño Lo cual Es preferible a la muestra El Hércules Yo prefiero al Hércules El Hércules El Hércules El Hércules El Hércules Y acá le están Y ahora La investigación La investigación CER La muestra CER Desarrolló un órgano ocular Que seguirá Miembros Existe una Dicotomía Básica en la reproducción celular CER Las células de tipo A mutan en forma aparentemente aleatoria Las del tipo B cazan estas mutaciones y las destruyen Es la supervivencia del más apto a nivel celular Prevalece la mutación exitosa Usé raspados microscópicos de la muestra Para probar un campo de descarga eléctrica En el que he estado experimentando desde hace un tiempo Los resultados fueron gratificantes La reacción tuvo un efecto secundario interesante La materia CER Se desarrolló en un material muy denso pero flexible Este material podría usarse para reforzar la superestructura De las arnaves de carga clase Hércules El Hércules tiene ganas de usar hace un tiempo Ojalá tuviera tiempo para seguir experimentando con el campo de descarga Y remetir la materia en la velocidad Dudo que lo tenga ¿Captaron? Ya está tomando forma este individuo de nuestra nave Atrás Vamos al puente Señor, cuando Tychus volvió a abordar la nave Hice que los técnicos le hicieran un escaneo Matt Te hace falta un pasatiempo En serio, señor Su traje contiene un sofisticado transpondedor Si este recibe el código correcto Apagará todos sus órganos vitales Ese traje es una trampa mortal Tiene una pistola en la cabeza ¿Y quién tendrá el dedo en el gatillo? Moebius Tychus, ¿en qué te has metido? Mi gente asentó una nueva colonia en el... Tenemos el Odín Ahora podremos usarlo para emprender la toma de los estudios de la UNN en Corral Una vez que hayamos derribado sus defensas con el Odín Transmitiremos las pruebas contra Menz Seguro que nos tirarán con todo lo que tengan Se hablará de esto por años Aquí vamos a iniciar la penúltima misión de la caída del Imperio o del Emperador Así que vamos Nuestro saqueo al complejo Valhalla todavía no fue reportado El dominio no tiene ni idea de que nos robamos el Odín Me tuve que cobrar todos los favores que me debían Pero logré que el Odín llegara a la superficie, con Tychus dentro Matt, tú haces milagros Debe haber sido una operación complicada Mejor no le cuento señor No permitiré que nada nos impida ensartar a Menz ¿Siguen con la idea de poder filmarlo hoy mismo en los estudios de la UNN? Correcto Y no los defraudaremos Ya que es el único con experiencia Tychus piloteará el Odín y atacará por sorpresa a los guardias del estudio La confusión les durará varios minutos y no sabrán a quién atacar al principio Y durante la confusión Estableceremos una base de avanzada usando este centro de mando que adquirimos antes Un plan retorcido, Matt Me gusta Si Tychus logra infligir el daño suficiente durante el ataque sorpresa Hacer la transmisión será relativamente fácil No lo olvide Solo tendremos unos pocos minutos antes de que el dominio descubra que Tychus está controlando Odín Una vez que se den cuenta de lo que estamos haciendo Harán todo lo posible por detenernos Pase lo que pase Le habremos dado a Mex la transmisión de su vida Hagámoslo Vamos allá Entré a la red de seguridad del dominio Estoy recibiendo sus ubicaciones ahora Estoy recibiendo sus ubicaciones ahora Muy bien Tychus, a lo tuyo Ya era hora Veamos que puede hacer esta hermosura El Odín está fuera de control Repito, el Odín está fuera de control Derríbenlo Atención piloto insurrecto Habla el general Campo Guerra del comando del dominio Se le ordena que le ponga las armas y enfrente su ejecución inmediata El Odín El Odín El Odín El Odín Haga el lugar para el derrote Haga el lugar para el derrote Con esto bastará Ragnar Rock'n'Roll Espero que tenga seguro Tarea pesada Haga el lugar para el derrote Me gusta Tarea pesada Ragnar Rock'n'Roll Ragnar Rock'n'Roll Con esto bastará Me gusta Tarea pesada El Odín Haga el lugar para el derrote Haga el lugar para el derrote Con esto bastará Tarea pesada Tarea pesada Ragnar Rock'n'Roll Tarea pesada Tarea pesada Tarea pesada Con esto bastará Haga el lugar para el perrote Me gusta Ragnar Rock'n'Roll Me gusta Ragnar Rock'n'Roll Se activó una alerta No tardarán mucho en sacarme del sistema No me apures, niño ¿Qué no puede uno disfrutar de su trabajo? Bastará Tarea pesada Con esto bastará Tarea pesada Haga el lugar Para el perrote Tarea pesada Me gusta Con esto bastará Ragnar Rock'n'Roll Se nos acaba el tiempo Y a esos tipos también Relájate Me gusta Me gusta Ragnar Rock'n'Roll Lo bueno es que no lo perdiste Haga el lugar para el perrote El dominio pasó a un canal seguro Ya no puedo rastrear sus posiciones Pero entré a la red de la UNN Tendremos que poner tropas que custodian una de las torres de transmisión hasta que se haya mandado el mensaje Para que la transmisión alcance todo el espacio del dominio Tendremos que controlar todas las torres de transmisión hasta que se cargue la información Cualquier unidad puede mantener el control Ten por seguro que MEX no se quedará de brazos cruzados En marcha Nos quedamos sin batería No se lo conecte No está conectado No está conectado Nos fuimos negro Ahí está Bien Listo Me asusta ¿Qué sucede? Entendí Ingresando Hardware Estos Thor son más pequeños que el Odín pero con mejor control Y con un poder similar Que lo disfrutes El perro grande es mío Me vino siguiendo Me lo puedo Vamos a sacar el Zespa mientras Una vez que esté limpio el Odín Los vamos a mandar a destruir Anexo finalizado Anexo finalizado ¡Ey! ¡Ese es listo! 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 Me vino siguiendo Me vino siguiendo Me asustaste ¿Ese es listo? ¡Ese es listo! ¡Ese es listo! Lo mandamos a atacar, y lo preparamos para... Espero que tenga seguro, me vino sin miedo, me lo puedo quedar, haga el lugar para el perrote, me gusta, con esto bastará. Hay una misión secreta, o una opción de sacar otra misión oculta. Me gusta, tarea pesada. Ragnar Rock'n'Roll. Con esto bastará. Ragnar Rock'n'Roll. Mejora finalizada. Haga el lugar para el perrote. Tarea pesada. Me gusta. Me gusta. Ragnar Rock'n'Roll. Ragnar Rock'n'Roll. Con esto bastará. Me gusta. Me gusta. Con esto bastará. Haga el lugar para el perrote. Ragnar Rock'n'Roll. Tarea pesada. Ragnar Rock'n'Roll. Trabajo grande, Malas Noticias. Me asustan. ¡En la retaguardia! Buenísimo, Or紫 Castro. Ese es listo No puedo construir Seguro Veamos que puede hacer esta hermosura Ragnar Rock'n'Roll Me gusta Con esto bastará Tarea pesada Haga el lugar para el perrote Me vino siguiendo Me lo puedo quedar ¿Qué sucede? Entendí Espero que tenga seguro Buenísimo, horas extras Veamos que puede hacer esta hermosura Ragnar Rock'n'Roll Me gusta Tarea pesada Con esto Equipo de asalto Charlie A esa torre Eliminen a esos rebeldes Van a atacarnos ahora Bueno Un 40% La genera Vamos a 100% Noventa por ciento Lo que pasa es que Y a la guerra Vamos a 90% Vamos a 90% Vamos a 90% Ragnar Se cargó la primera transmisión Ni siquiera Mets va a salir intacto de esta Transmisión entrante Solo un hombre sería tan arrogante para creer que puede salirse con esta Reynor Solo por esta vez, el ataque será exclusivamente contra ti, Arturus Que disfrutes del espectáculo Lo sabía Campo Guerra, llame a sus hombres Quiero la cabeza de Reynor, ¿entendió? La de él y la de todos sus amigos terroristas No soy terrorista No digo yo señor ¿Sí? Pienes listo Quiero ir para acá, quiero eliminar esta base de acá Para estos recursos, después eliminar hasta el topo ¿Están captando? No faltó No faltó algo Mejora finalizada Veamos que puede hacer esta hermosura Me vino siguiendo Me lo puedo quedar No, 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 que ya cayó el topo ya Mejor que valga la pena Te recibo Te recibo Me vas a dar órdenes Cuatro ¿Quién me ha dado click? ¿El resto? Lo voy a dar No falta Noичего , no, no, no Lo tomo No seré Ya ¿Vas aquí? Que el aquel Me vino siguiendo Y lo puedo quedar Y loкі mucho muerto. ¿Qué pasa con esa cosa? ¡Enloqueció! ¡En la retaguardia! Llego la doctora. Espero que tenga seguro. Tarea pesada. Me gusta. Añazo finalizado. Ragnar Rock'n'Roll. Con esto bastará. Espero que tenga seguro. Haga el lugar para el perrote. Tarea pesada. Me gusta. Me gusta. Con esto bastará. Tarea pesada. Tarea pesada. Ragnar Rock'n'Roll. Tarea pesada. Ragnar Rock'n'Roll. Me gusta. 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 Seguro. Lugar para el perrote. Tarea pesada. Espero que tenga seguro. Malas noticias. En camino. Mejora finalizada. Espero que tenga seguro. Sí. Me vino siguiendo. Me lo puedo quedar. Me gusta. Espero que tenga seguro. Haga el lugar para el perrote. Ragnar Rock'n'Roll. Campo de minerales agotado. Ragnar Rock'n'Roll. Ragnar Rock'n'Roll. Campo de minerales agotado. Trabajar en libertad. Tú mandas. Me vino siguiendo. Me lo puedo quedar. Me lo puedo quedar. Mejora finalizada. Haga el lugar para el perrote. Me gusta. Tarea pesada. Con esto bastará. Campo de minerales agotado. Ragnar Rock'n'Roll. Ragnar Rock'n'Roll. Campo de minerales. Mejora finalizada. Me gusta. Tarea pesada. Con esto bastará. Con esto bastará. Ragnar Rock'n'Roll. Haga el lugar para el perrote. Campo de minerales agotado. Ragnar Rock'n'Roll. Veamos qué puede hacer esta hermosura. Campo de minerales agotado. Me vino siguiendo. Me lo puedo quedar. La última va a ser. Este poderoso gigante de acero es un testimonio de la habilidad y la determinación de los ingenieros y científicos de nuestro dominio. Espero que tenga seguro. Veamos qué puede hacer esta hermosura. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Tarea pesada. Con esto bastará. Campo de minerales agotado. Correcto compañero. Haga el lugar para el perrote. Malas noticias. Tú mandas. Armado. Mando de correa. Gas Vespeno insuficiente. Dímelo. Soy puro metal. Sistema seco. Con todo el rigor. Tengo puto forma. A moverse. A moverse. Estoy aquí. Ha llegado Thor. Me estoy oxidando. Veamos qué puede hacer esta hermosura. Relájate. Fácil. Ya. En esta parte de acá. Cuando tú estás en la base número 3. En el costado izquierdo de la base. Ataca en una torre. Equipo de asalto bravo. Elimínenlos. En el costado de la torre 3. Si me muero. Te mataré. Sí. Espero que tengas seguro. No me dejes plantado. Seguro. Por supuesto. Relájate. En el costado de la base número 1. De acuerdo. Espero que tengas seguro. Aquí está la base secreta. Esto. Si no me equivoco. Es un. Un instituto. De investigación. De acuerdo. Espero que tengas seguro. Y aprieta el botón A. Aaaa! Ya casi terminamos de transmitir el secretillo sucio de Mensa al dominio. Secreto descubierto. Misión secreta de bloqueada. ¿Cuáles recibidas? Correcto compañero. ¡A moverse! ¡A moverse! Bloquea solamente esta de acá. ¡Ah! ¡Me asustaste! ¡Adelante! Sí. Mejora finalizada. En la retaguardia, malas noticias. ¿Qué sucede? Entendí. Mejora finalizada. Vamos a pegar el espectro. Y lo viene. Lo vamos a mandar acá. ¡Ese es listo! ¡Relaxe! ¡Listo! Esto tiene alta cantidad de vida, así que no hay problema. ¡Fácil! Y el espacio que abarca para mostrar el mapa es bueno también. ¡Ese es listo... ¡Ese es listo! Comprendido He despertado Veamos que puede hacer Esta hermosura A full Trabajo grande, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¡A moverse! ¡A moverse! Relájate Me vino siguiendo Me lo puedo quedar Fácil Veamos que puede hacer esta hermosura A moverse A moverse Comprendido Me seguí listo No, no, no voy a dar audio Con esto basta Relájate Relájate De acuerdo Me seguí listo Adelante A moverse Intrusos detectados en una de las torres Equipo de asalto alfa ataque Deténganlos Ya mismo Espero que tenga seguro Facer de gas ¿Qué sucede? En camino Malas noticias Correcto compañero B.C. listo Espero que tenga seguro ¿Quieres troca conmigo? ¿Quién es el juego? B.C. listo Espero que tenga seguro Voy un paso adelante Ya estoy ahí Clávate ahí Terminamos Veremos que piensa la gente De su querido emperador Después de esto Todas las transmisiones Han sido enviadas señor Todos y cada uno De los mundos del dominio Acaban de recibir Un comunicado especial De la UNN sobre MENIS Y así cayó el emperador Por sus mentiras Estas impactantes revelaciones Del sentimiento anti-MENX El emperador De una conferencia De prensa ¿Cómo responde A las acusaciones De genocidio Del uso del alienígena? Les aseguro Que este ataque Difamatorio Contra el trono Es infundado E irresponsable Señor ¿Aún sostiene La doctrina De que la devoción Annegada al pueblo Es la base De su gobierno? Por supuesto Me convocaron Para servir A los intereses De la humanidad El poder personal Nunca fue mi meta Entonces ¿Cómo explica La siguiente afirmación? No me detendrás Ni tú Ni los confederados Ni los protos Ni nadie Gobernaré Este sector O lo veré Convertirse En cenizas A mi alrededor No toleraré esto Chacales ¿Piensan Que pueden venir E interrogarme? Esta entrevista Se terminó Sabes que me encanta Verlo retorcerse Pero el dominio Manipulará esto Como hace Con todo lo demás Esta vez no Me ex usó A los medios Como arma Durante años Y ahora Los pusimos En su contra Con una transmisión Logramos una victoria Mayor que con Cien batallas Supongo que tienes Razón Para eso Empezamos Esta revolución Nos queda mucho Por hacer Pero parece Que algo Comenzamos Corazones y mentes Viejo Como siempre Dijiste ¿Sabes Matt? Un día terminarás Al frente De este puñado De inadaptados Oh no Para eso Lo tengo Lo sé Señor Tal vez Es la UNN Nunca esté De tu lado Pero al menos Ahora sabrán Que las manos De Mengs Están Machadas De sangre Así es Siempre dice Buenas palabras Soy Kate Bloodwell En vivo Desde Corkan Disturbios En las calles Los ciudadanos Están prendiendo Fuego A los edificios Del gobierno Para expresar Su conmoción Y enojo Por las alarmantes Revelaciones Del día de hoy Donnie ¿Cuál es la situación Donde te encuentras tú? Mi hermano Estaba en Tarzones Mi hermano Estaba ahí Yo Sí Bien El emperador Mengs Emitió Un comunicado Hace unas horas Desafortunadamente Los satélites De la UNN Se encontraban Bloqueados En ese momento Repitamos su fragmento Esa evidencia Es una farsa Los enemigos Del dominio Harán lo que sea Por manchar Mi buena reputación Estos ataques Despiadados Y calumniosos No A esa altura El emperador Tuvo que callarse Debido a los abucheos Desde entonces Se encuentra retirado En su palacio Y se niega A dar declaraciones Es la opinión De esta corresponsal Que el emperador Mengs Ha quedado expuesto Como un Nos callaron Ahora un día ¿Viste? Te dije que podía Construir algo mejor Que esa chatarra Odín Así me gusta Ese es el espíritu Hermano Muéstrales quien manda Todavía tengo Que hacerle cosas Al chasis Pero estuve pensando En algunas mejoras Y variantes ¿Sabes? No te saldrán baratas Vaquero Algo así de grandote Nunca lo es Pero valdrá Cada centavo Ya verás Así me gusta Veré si me alcanza Para alguna Vehículo Tor Ah Aquí está el Tor Bomberreo Mestrado Y se repara Laboratorio Le rompimos la cola Mengs Disculpeme Generalmente no tengo Estos arriba Sí Digo no Digo Acutora 23-46 En línea Esos documentos Clasificados Que encontramos En Coral No dicen Nada importante Mencionan Un viejo Laboratorio De bioarmas Orbitando Alrededor De Castaner Creo que Este es Distinto A los demás Los documentos Sugieren que Estaban planeando Deshacerse De los empleados De ese lugar Me imagino Que no pensaban Despedirlos Nada más Pero por qué Querría Mengs Matar a todo Un equipo De investigación No sé Pero me parece Que es algo Que tendríamos Que ver Muy cierto Y qué te parece Dejar esta vida De lujo Y convertirte En un locutor Profesional La gente Normal No está Lista Para el magnetismo Sexual Salvaje Que les metería En sus viditas Vacías Mi futuro Es aquí Contigo Amigo Hasta el final Me alegro De que seas Parte de todo Esto Tychus Hoy has hecho Muy buen trabajo Ya jóvenes Queda la misión Final Los documentos Clasificados Que encontramos En Corjald Dan a entender Que el dominio Tiene un laboratorio De bioarmas Ultra secreto En una plataforma Orbital En Castaner Si el dominio Está preparando Una gran sorpresa Para nosotros Me gustaría Saber Qué es Lo mejor De esta misión Aparte De la recompensa Y la Investigo La Las muestras Que vamos a recoger Cuatro de explotos Y tres de cero ¿Y qué se sabe De estos laboratorios Secretos De la muerte? Este asteroide Está registrado Como una bodega De almacenamiento De berilio Pero eso debe ser Una tapadera Para el bio laboratorio Del dominio Eso espero Quedaríamos Como unos tontos Si hubiéramos venido Hasta aquí Por unas toneladas De berilio Los documentos Decían algo Sobre lo que Tramaba el dominio No señor Pero si tenían Algunos códigos De seguridad Del complejo Así que es posible Que podamos Infiltrarnos En sus sistemas Parece divertido Bueno Ya que estamos aquí Podríamos Echar un vistazo De la muerte De la muerte De la muerte De la muerte Gracias. 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 Algunas partes del complejo parecen tener escudos anti-escaneo. Nuestras señales se interrumpen por todos lados. Tenga cuidado. ¡Ey! Cuidado, es mi segundo nombre. Dijiste que era Eugenio… Cállate, Matt. Está bien, señores. Manténganse alerta. ¿Cuál es el plan? Puedes contar con... ¿Qué pasa? Suena bien. Recuerdes a rodar Sorpresa, sorpresa La puerta está sellada Nada que no cure una carga de traspaso Amigo Este complejo tiene el acceso estrictamente a restring ¿Rhaenor? ¡Alto! ¡Está bajo arresto! Todavía no, amiguito Dime Hora de ser hombre Armado y listo Cocina a los rebeldes que veas Parece que nos espera un comité de bienvenida Adjutora, activa esas torretas armadas Así les damos una sorpresa Acceso al sistema Decodificando anulación de los sistemas de seguridad Control del sistema establecido Bueno Igual tenemos la mitad de las armas Con eso ya deberíamos poder eliminar la mitad de Lo tengo El recibo Lo haré en pedazos ¿Cuál es el plan? ¡Ralvez desarrola! Suena bien Puedes contar conmigo Suena bien Hora de ser hombre Puedes contar conmigo ¡Ay Dios mío! ¡No me maten! Hora de ser hombre Estas criaturas no se parecen a ningún ser que yo haya visto antes Matt Escané a sus bioseñales Un momento La señal se debilita allí Espere Señor Estoy detectando ADN, CERC y Protos ¿Será que esas Cosas se habrán asimilado? No sé Pero me da mucha curiosidad Saber qué están haciendo en un laboratorio del dominio Miren Tenemos a ese tal Reynor atrapado en el laboratorio 1 ¡Ah! ¡Qué bueno! Liberen a los ser Puedes contar conmigo ¡Con todo el mundo! Sir Vienen del corral Destruyanlos señores Tenemos que bloquearlos Dime Rebeldes a rogar Hora de ser hombre Suena bien Rebeldes a rogar ¿Qué pasa? Hora de ser hombre Lo haré pedazos Suena bien Puedes contar conmigo Rebeldes a rogar Suena bien Hora de Se escaparon Eso sí Puedes contar conmigo Hora de ser hombre Puedes contar conmigo Vendeme Suena bien Puedes contar conmigo ¿Cuál es el plan? Rebeldes a rogar Hora de ser hombre Puedes contar conmigo Rebeldes a rogar Suena bien Rebeldes a rogar Suena bien Puedes contar conmigo Hora de ser hombre Rebeldes Manténgalos afuera No los dejen entrar al laboratorio Puedes contar conmigo Hora de ser hombre Suena bien En esta terminal hay cosas que podríamos usar para ablandarlos antes de entrar Mira, Tinizelot Sergéznos Ultralisco Yo prefiero el ultra Rebeldes a rogar Suena bien Rebeldes a rogar Puedes contar conmigo Suena bien Hora de ser hombre Dime Dime ¿Cuál es el plan? Vendeme Me voy a llevar a la pena ¿Qué pasa? Puedes contar conmigo Rebeldes a rogar Lo haré pedazos Parece como si la misma criatura hubiera sido mutada y clonada una y otra vez Matt, ¿tienes info adicional? Stedman ha estado haciendo algunas pruebas, señor Dice que las cadenas de ADN de los especímenes fueron empalmadas artificialmente Quien sea que está a cargo de esta porquería lo hizo intencionalmente Matt, tenemos que reventar este lugar No podemos dejarlo así como está Bueno, estoy detectando una señal de energía muy fuerte cerca de ti Debe haber un reactor de fusión grande en alguna parte del complejo Perfecto Encontraremos el reactor, lo destruiremos y luego nos largaremos de aquí Rebeldes a rogar Hora de ser hombre Rebeldes a rogar Hora de ser hombre Suena bien Véndeme Puedes contar conmigo ¿Cuál es el plan? Rebeldes a rogar Puedes contar conmigo Hora de ser hombre Suena bien Estaban probando estas armas en los especímenes ¿Qué mierda estuvieron haciendo aquí? ¿Qué mierda estuvieron haciendo aquí? Suena bien Suena bien Puedes contar conmigo Hora de ser hombre Suena bien Véndeme Rebeldes a rogar ese plan Lo haré pedazos Dime ¿Qué pasa? Puedes contar conmigo Hora de ser hombre Puedes contar conmigo Tenemos problemas Tenemos problemas adelante Ese compartimiento de carga es lo suficientemente grande para las unidades pesadas Puedes contar conmigo Puedes contar conmigo Si señor Tanques de asedio Vikingos Espera Una especie de guerra bot Parece que puedo tomar una mejora de armas y activarla Lo haré pedazos Rebeldes a que pasa Ese bot no durará mucho Vamos Estar conmigo Suena bien Dime Hora de ser hombre ¿Qué quieres tomar? ¿Cuál es el plan? Véndeme ¿Qué pasa? Suena bien Rebeldes a rogar Puedes contar Armado y listo Dime Hora de ser hombre Suena bien Lo haré pedazos Rebeldes a rogar Hora de ser hombre Puedes contar conmigo ¿Me recibes Matt? ¿Necesito? Si señor Sus refuerzos están en camino Hora de ser hombre Rebeldes a rogar Véndeme Puedes contar conmigo Bueno Hizo por nosotros lo mejor que pudo ¿Me vas a dar órdenes? ¿Cuál es el plan? Dime Rebeldes a rogar Tengo mucho amor para dar Lo que tú digas ¿Qué quieres probar? ¿Dónde te duele? Lo haré pedazos Hora de ser hombre Continúa Véndeme Puedes contar conmigo Suena bien ¿Qué pasa? Hora de ser hombre Rebeldes a rogar Suena bien Rebeldes a rogar Hora de ser hombre Hora de ser hombre Puedes contar conmigo Brutalismo Véndeme Suena bien Puedes contar conmigo No me dejes plantado ¿Cuál es el plan? Dime Rebeldes a rogar Hora de ser hombre Suena bien Hora de ser hombre Rebeldes a rogar Puedes contar conmigo Hora de ser hombre Rebeldes a rogar Puedes contar conmigo Suena bien Lo haré pedazos Puedes contar conmigo Te estaba esperando Dime Rebeldes a rogar Suena bien Hora de ser hombre ¿Qué pasa? Suena bien Suena bien Véndele ¿Cuál es el plan? Puedes contar conmigo Rebeldes a rogar Hora de ser hombre Suena bien Véndeme Puedes contar conmigo Hora de ser hombre Señor Señor Se encuentra encima De esa señal de energía El reactor de fusión Tiene que estar cerca Hombre Rebeldes a rogar Puedes contar conmigo Rebeldes a rogar Me vas a dar órdenes Dime Hora de ser hombre Mình Dime Suena bien Hora de ser hombre Lo haré pedazos ¿Qué pasa? Suena bien Puedes contar conmigo Hora de ser hombre Puedes contar conmigo Rebeldes a robar Campo de contención debilitándose Híbrido Proto-C Reviviendo ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Fuga! ¡Vamos a morir! ¡Oh, Dios mío! ¿Es cierto esto que veo? ¡Ah! Un híbrido ¡Salgamos de aquí ya mismo! Véndeme Puedes contar conmigo ¡Bien! ¡Se acabó! ¡Nos vamos! Hora de ser hombre Señor, deberá tener cuidado Estamos perdiendo señal, pero parece que la criatura está destrozando el lugar ¿Quién sabe qué encontrarán ahí adentro? Justo lo que quería escuchar Gracias por el aviso ¡No se me separen! ¡Vamos, rebeldes! Hora de ser hombre Puedes contar conmigo Rebeldes a robar Suena bien Rebeldes a robar Puedes contar conmigo Suena bien Hora de ser hombre Suena bien Puedes contar conmigo Hora de ser hombre Puedes contar conmigo Dispositivo de cronofisura, ¿eh? Debe estar basado en tecnología alienígena Mensa ha estado jugando con fuego ¿Puedes contar? Tenemos que seguir adelante ¡Destruyan esos escombros, señores! Suena bien ¿Cuál es el plan? Rebeldes a robar Hora de ser hombre Rebeldes a robar Puedes contar conmigo Suena bien Hora de ser hombre Rebeldes a robar Señor, si las lecturas son correctas El híbrido es prácticamente indestructible No intente combatirlo y salga de ahí ¡Qué mierda! Esos escombros no aguantarán mucho más ¡Muévanse! ¡Ya! ¡Ya! El híbrido entró en acción Rebeldes a robar Hora de ser hombre Suena bien Puedes contar conmigo Hora de ser hombre Puedes contar conmigo Suena bien Puedes contar conmigo ¡Otro Gerrabot! ¡Adjutora! ¡Envíalo a atacar al híbrido para que tengamos más tiempo! ¡Envíalo a atacar al híbrido para que tengamos más tiempo! Suena bien Puedes contar conmigo Hora de ser hombre Suena bien Puedes contar conmigo ¡Mierda! Ese Gerrabot no duró nada Este lugar se viene abajo y rápido ¿Cómo estaba el... No me tiraste un tiempo Rebeldes a robar Hora de ser hombre ¡Armado y listo! ¿Qué pasa? Suena bien ¿Me llamaste? ¿Cuál es el plan? ¿Puedes contar conmigo? ¿Puedes contar conmigo Hora de ser hombre Suena bien Rebeldes a robar ¿Puedes contar conmigo? Rebeldes a robar ¿Puedes contar conmigo? Señor, el híbrido ya no está en los monitores Es como si hubiera desaparecido ¡Define desapareció! ¡Hora de ser hombre! Suena bien Rebeldes a robar ¡Hora de ser hombre! Me faltaba un reliquio ¡Maldita sea! ¿Puedes contar conmigo? Suena bien Rebeldes a robar ¿Puedes contar conmigo? ¡Hora de ser hombre! Suena bien Rebeldes a robar Suena bien ¿Puedes contar conmigo? Rebeldes a robar ¡Hora de ser hombre! ¿Puedes contar conmigo? ¡Hora de ser hombre! Suena bien Rebeldes a robar Suena bien ¡Hora de ser hombre! ¡Hora de ser hombre! Rebeldes a robar ¡Hora de ser hombre! Recuerda todo Puedes contar conmigo Suena bien Rebeldes a robar Suena bien Hora de ser hombre Puedes contar conmigo Rebeldes a rodar Suena bien Puedes contar conmigo Hora de ser hombre No, no la encontramos Qué raro, me falta una reliquia No, me caí que no saqué la batalla A mí se quedó la batalla Cuando comenzamos la etapa Esto va a ser una masacre Directamente no podés sobrevivir A todos los seres De que puedes, puedes Pero tendrías que tener mucho control Pero mientras te case híbrido Suena bien Puedes contar conmigo Rebeldes a rodar Hora de ser hombre Suena bien Puedes contar conmigo Puedes contar conmigo Hora de ser hombre Rebeldes a rodar Puedes contar conmigo Hora de ser hombre Suena bien Rebeldes a rodar Puedes contar conmigo Suena bien Rebeldes a rodar Puedes contar conmigo Hora de ser hombre ¿Qué carajo? Puedes contar conmigo Rebeldes a rodar Puedes contar conmigo Hora de ser hombre Rebeldes a rodar Evacuación Suban al transporte Transporte Acabamos de encontrar la manera de salir de aquí Enterrando Rebeldes a rodar Suena bien Puedes contar conmigo 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 Hora de irse ¡Despegue! Matt ¿Me oyes? Estoy llegando en un transporte enorme Que el dominio nos brindó muy amablemente No nos derriben ¿Más si me faltaron armas? ¿Qué arma? Ya Vamos ¿Qué carajo se trae Menks? Parecería que está creando supersoldados alienígenas Descubrió cómo hacer un híbrido de Zerg y Protoss Parece que todavía no los domestica Por lo menos el laboratorio está arruinado Sí Pero es un laboratorio solo ¿Quién sabe cuántos más habrá puesto? Lo que hayas encontrado allá Me asusta ¿Qué era? Algo Monstruoso Un híbrido Zerg Protoss Debe haber tenido un PSI fuerte Si lo sentiste gritar desde aquí arriba Abrazador Cegador ¿Cómo sentir que el sol te quema la cara Con los ojos bien apretados? Nunca sentí algo así Ojalá nunca lo vuelva a sentir Soy Kate Lover de la UNN Donnie Vermellón sigue en su ausencia por enfermedad Que te mejores Donnie A continuación comenzamos un informe revelador de 10 partes sobre la corrupción en el gobierno del dominio ¿Hasta qué niveles llega? No obstante quisiera esta noche volver al tema de Tarzones y el día en que cayó Familias destrozadas Literalmente con la llegada de los salvajes Zerg Montañas de cadáveres Ciudades desiertas Volvamos a reproducir ese clip Gobernaré este sector O lo veré convertirse en cenizas a mi alrededor Espera No puedes venir así como así Por órdenes de la seguridad del dominio Esta transmisión ha terminado Me están censurando Al fin te tenemos Arturus Ojalá estés disfrutando Ser el que tiene las cámaras encima para variar ¿Qué carajo estuviste cocinando en ese laboratorio vaquero? Menx ha estado jugando a ser dios pero ahora literalmente hizo esa cosa y un montón más así Y ve tú a saber cuántos laboratorios más tiene ¡Qué bien! Como si no alcanzara con los Zerg Ahora encima Menx se pone a criar sus propios monstruos Estamos peleando lo mismo Tengo casi un millón en puros créditos Estamos creando lo que yo necesito No puedo creer que esos científicos del dominio estuvieran hibridando Zerg y Protoss Es una locura Una locura total Ya jóvenes, ¿no hay investigación? Aquí hay dos investigaciones Para que veamos bien Empezaremos por la Deslao que yo tomé en delante Bioacero regenerativo La nave y vehículo regeneran su vida lentamente Los cascos de nuestra nave y vehículo ahora son fabricados con un material llamado Bioacero regenerativo Este material utiliza nanorobots internos que reparan lentamente cualquier daño que reciba el casco Aunque este proceso de regeneración es mucho más lento que la reparación de un BCE convencionales Puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte si no se dispone de un BCE Voy a elegir esta yo Genetamente por la misión que viene al final Por eso Y reactor celular Las unidades especialistas con más 100 de energía Las unidades especialistas ganan más 100 de energía O sea, serían 300 de energía Más salen con una energía adicional de 100 ¿Captas? Este reactor tiene una reserva de energía superior a la cuesta en funcionamiento Y puede mantener una carga mucho mayor Ahora muchas unidades especialistas pueden usar sus habilidades Y vienen a hacer contacto con el campo de batalla Y pueden almacenar más energía cuando están inactivas por largos periodos Las unidades especialistas son unidades que consumen energía como las médicas, el fantasma o el animal Yo no tengo fantasma, yo tengo espejo O sea, ubícate Voy a encantar de los tenían los dos, pero no Pero este Este hace la diferencia entre la vida y la muerte si no pasa Este regreso Investigación del estalquecer Ya, ojo con esto Registro de investigación La muestra SER ha desarrollado una corteza neuronal Grande, he notado que está reaccionando a los estímulos externos Pero de forma perturbadora Cuando detecta mi presencia, deja moverse Estará haciendo, haciéndose el muerto Puede reaccionar a ese nivel Hace un rato noté que los aminoácidos alfa-SER Tienen un grupo R especial Se metía alguno en un régimen complemento El resultado son asombrosos Los amino-SER son capaces de combinar materia celular muerta con proteínas normales Para biosintetizar células nuevas No cubren degradación celular Regeneracional En pocas palabras, un SER nunca morirá de viejo Se renuevan de manera constante Aunque cambiando su estructura celular radicalmente Esto jamás podría emplearse biológicamente en Terran El resultado previsiblemente sería espeluznante Pero me pregunto si podemos hacer adiabilizaciones con tejido-SER Y algunos de nuestros materiales Y así crear edificaciones que se curen El proceso de renovación también genera inmensa cantidad de energía residual Eso podría servir Tendría que encontrar la manera de aprovechar esa energía Estamos en el último En el último de los SER No sé qué era lo que estaba tratando de hacer Mengs en ese laboratorio Pero creo que fue demasiado para él Ahora iremos a lo que es Artefacto Ya, que esas son puras misiones del artefacto que quedan ahora Aquí vamos a tener que hacer Ya, esos jóvenes los dejamos de aquí Serían las tres últimas misiones de la caída del emperador Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!